La verdad es que tengo esto hecho una pocilga, así de claro. Bueno, no os asustéis porque son pruebas de artesanía, son pruebas de mierda que he estado haciendo. Que han salido bastante bien los experimentos, a ver si esto enfoca. Hostia, que puta cámara, que pasada, ¿no? Pues enfoca de puta madre, oye, mira que guay, mira que chulo, mira que mua 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 mua. Y bueno, este es el siguiente paso, sería la esfera, que si consigo que enfoque, enfoca puta. No, no, no quiero, eh, oh, 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 mira que maravilla, mira que lo que ha salido, madre mía, la resina, la resina, papu, que, 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 que cosa más, más, más bonita. O sea, esta, 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 esta por aquí, esto, esto es paso tres, esto es paso tres, esto, estoy haciendo spoiler de las cosas ya, eh. ¿Qué pasa, artesanía menestrito? Yo los micros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy voy a tener este fondo, ¿vale? Hoy voy a estar con el fondo de lleno mierda, la caja de artesanía abierta, pero es lo que hay, ¿vale? No tengo ganas de recoger toda esta mierda si voy a seguir experimentando. Así que, nada, entramos con Digimon. Hace tiempo que no hago nada de Digimon. Os pongo en situación, ¿vale? Este juego se, se llama, se llamaba Digital Guild Wars, creo que se llamaba así. Pero esa versión, con ese nombre, pues, era solo, no sé si coreana, china, no sé, asiática. Para el caso, no se entendía un carajo, ¿vale? Y hace, creo que relativamente poco, ha salido esta versión, que es la Digital World Evolution, que lo han traducido al inglés. Entonces, pues, no sé, yo vi cositas en el coreano y tal, no lo jugué, pero parecía interesante. Pintaba bastante bien. Y ahora que está en inglés, pues, voy a hacer un pequeño inciso ahí, primera visión de... ¿Cómo coño va esto, básicamente? Vamos a jugarlo. Estoy jugando ahora mismo en el emulador Nox, pero la ventaja que tienen estos juegos, que no sé... No sé cómo no se le ocurre a todos los juegos hacerlo. Es que te conectas con tu cuenta de Google normal y la tienes en el móvil. O sea, yo este juego lo tengo instalado en el móvil, lo voy a probar ahora en el emulador, pero lo que avance en el emulador, lo voy a tener avanzado en el móvil. Están conectados desde la misma cuenta. Y esto ya me pasó con el Digimon Heroes, el Digimon Links... Son tres juegos que están ya conectados de por sí. Y es una ventaja grande para los que, coño, estás en casa, te apetece jugar en pantalla más grande, pues, jugas con el emulador y, bueno, estás en el salón tumbado o estás... ¿Sabes Dios dónde? Pues te apetece jugar con el móvil y puntaco. Y juegas con el móvil sin problema. Pero bueno, lo vamos a empezar, ¿vale? Ya habéis visto que no he hecho absolutamente nada. No sé absolutamente nada. Solamente he visto algún combate así... Supenco. Se ven así chunguetes, ¿no? No he estado allí, además ni siquiera se ven las letras, me encanta. Creo que los tengo todos bloqueados. Tengo que desbloquear emblemas, me encanta. Watch. Pero empiezo con Agumon, pa'l caso. Pa'l que me gusta, ¿sabes? Si me ponéis ya a Wargreymon. A ver, a ver, a ver. Piemon. ¿No era Piezmon? En fin, empezamos bien con los bugs. Chicos y chicas, hoy voy a contaros una muy interesante historia. Hace un tiempo un grupo de jóvenes, niñatos, por así decirlo. Me ponen a saber... Me ponen a saber como los salvadores del mundo de qué tal. A ver, 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 a ver. Un grupo de Digimon creían en esa leyenda, ¿no? ¿No es divertido? No mucho. ¿Qué tipo de historia es esa? No es divertida, capullo. ¿Quién eres tú? Básicamente. No importa quién soy, pero no... No os permitiré que resistáis a nuestra dominación del mundo digital. Básicamente sois unos hijos de puta. No os voy a permitir que tengáis esperanza. Así que rendíos, es tiempo para que vayáis al infierno. Para Piemon, que es Piedmon, tío. No quiero que pongáis en peligro la esperanza del mundo digital. ¡Oh, Dios mío! Empezamos bien. Todos los emperadores ahí, dando por colorito. ¿Por qué ataca dos veces? Esto es el tutorial, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¡Adiós! Vámonos, carta trampa al carajo. ¿Tengo que hacer algo? ¡Full Energy! Entra de Tactical Round. Ok. Eh... Follow Up. ¿Qué tengo que hacer? ¡Mira tú! ¡Skill acá! Ok. Vamos acá. ¡Ah, vale! Tengo distintos ataques. Y voy seleccionando yo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡And we go! ¡Ok! ¡Madre tú! Que evoluciona y todo DJ evoluciona, perdón Ah, sí, by the face Un serafibón en la boca Y donde voy Ha evolucionado por un reto de nada Tiene buena pinta, esa estrategia Oh Vale, esto es un poquito el tutorial Básicamente El Gacha System, ok Vamos a ver el tipo de Digimon que tenemos Como vamos, se siente bien hoy Parece que Si te doy de comer Encuentra juegos Vale Una como un Ok, confirmo Ok, ok, ok Ok He quedado de comer y puedo elegir yo un huevo Y dependiendo del huevo pues me doy un tipo de Digimon Ah, no El elegir uno aumenta la puta Un Gimon nada más empezar 90 quality es el máximo De un adulto Cuanto más calidad tenga el Digimon Más poderoso será Básicamente Y le tienes que meter libros de habilidades Madre mía tú Ok Vale, este está enfrente y este está atrás Eso parece Voy por la ventana, sabe Me escapo El final boss Así By the face Niños Sé que tenéis un montón de preguntas Pero desgraciadamente no puedo responder a todas ellas ahora mismo El mundo digital Al mundo digital se le está acabando el tiempo El poder de la oscuridad Están volviendo al mundo digital Y solo tú The radios How beautiful Los que llevan la esperanza Pueden traer la luz de vuelta al mundo digital Antes de que te mande al mundo digital Por favor Déjame enseñarte algunos conceptos básicos de combate Yo ya con lo de hacer click y eso me daba por enseñado sinceramente Pero está acá en solo Un manager puede cambiar de one to the demon at once Ok Vale Corresponde a the demon Ok Cambiar requiere energía Vale O sea, tengo 5 Energías Y puedo completar hasta que le agaste a las 5 O sea, si son a lo mejor 3 cartas Y son menor a 5 Puedo usar las 3 Pero ahora mismo Esta cuesta 3 y esta cuesta 2 Y son 5 en total Por lo tanto no puedo hacer más ¡Carajo! Te has pasado, tío Con tu colega Era patamón Te has colado un montón ¡Eh! ¡Wow! ¿Va una engemón de más? Esta gente se le va a la puta cabeza, tío Se le va a la puta cabeza Nada más empezáis Venga, toma ¡Hola! Gran engemón, ahí full Más potentorro Vale, aquí cojo Lo típico Las misiones diarias Estoy excitado No, la verdad es que no No estoy muy excitado Que digamos Ahora mismo No me has puesto lo suficientemente potentorro Pero lo estoy pasando rápido Porque me da mucho coraje Los tutoriales Que son básicamente Casi los de siempre No, vale ya Si eres un DJ elegido Ok No hay duda de que eres Uno de los elegidos Has asimilado Los conceptos básicos del combate Muy rápidamente En este caso Te daré Una guía un poco más En profundidad Y te lo voy a ver El mundo digital Está hecho de muchas variedades de áreas Las cuales están Habitadas por diferentes Digimon Ahora Vamos a simular Una aventura digital Vale Vale Supongo que Hacemos clics Ah no, mira Mola O sea Te vas moviendo tú por el mapa Por tu cuenta Y te vas encontrando los Digimon Y si se rellenan Pues Adiós Vale Vale, esto es básicamente El ataque que hace Y si selecciono esto Tengo los cinco Se han pasado Yo sé que es el tutorial Y que tiene que ser más fácil Pero se han pasado Tío Manda Un ayem Hola 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 Vos Te dice los ataques Y todo Que locura Oye, adelante Vamos a cargarnos primero No Esa no era mi intención Cargarme Pero vale Vale Se le dan Yemos por igual Oh Evoluciona Eso no lo he entendido A atacar a quien le sale De la polla Tío Tío, como mola Oye, está bastante bien hecho Para hacer un juego Aunque bueno Ya, hoy en día Los juegos de nemovil Pues ¿Qué me dirás tú? ¡Flame! Vale, adiós ¿En serio? ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡Adiós! Ya, ya, ya Ya lo estoy evolucionado Venga Oye, os lo podéis cargar Ya rápido Y la fase mía De yo elegir Las cosas que ¿Dónde coño ha ido Esa fase? Me han dejado En la mierda Han jugado Solo Sin mí ¡Hala! Vale Ok, eso Digital Digo yo Que los podré evolucionar Y que se queden evolucionados Ok Una nueva pieza de Digimon Bueno, el número de piezas es suficiente Un nuevo Digimon puede ser combinado O sea Tengo que hacer un puzzle Del puto Digimon Ok 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 Tengo que hacer un puzzle Del Digimon Para invocarlo Yo ya tengo Un Sunomon Vale El niño está aquí Digimon no puede Entrar en el combate Porque sigue siendo Un niño Evolucionado Vale Oh 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 Puedes elegir La Digimon Digimon Que quieres Y tiene bastantes O sea En este caso Tres rutas Y cada ruta Tendrá sus niveles campeones Niveles Uuuu 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 Oye 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 Esto está Interesante Si puedes elegir tú La ruta Y quieres que tome el Digimon Esto puede estar muy interesante Porque puedo digimon Que me salga del papá Que te has creído que eres Tío Un armadillo Connichiwa Ok 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 Ahí está Y no Te he enseñado Todo lo que es Es tiempo de mandarte Al mundo digital Ahora niños elegidos El futuro del modo digital Está en vuestras manos Pues vale Vale Exploremos Voy a explorar Voy a explorar Voy a explorar Voy a explorar Una vez Que por cierto Tengo aquí Como energía Tiene toda la pinta De que Si De que es un tipo De juego Que Que va por energía Y si lo puedo jugar Hasta que se acabe Hay un boss Muy poderoso Un evento En este mundo Ok Puedes obtener esto Después de que obtengas Elatured Y puedo modificar La Formación Y meter Al nuevo E irme para atrás Ta 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 da Ta da Ta da Ta Taichi Taichi Algo Strange Este modelo Es un modelo digital No Si El modelo digital Ha estado esperando Los niños elegidos Empecemos la aventura Vale Que Supongo que cuanto más nivel tengan mis Digimon, con respecto a los que aparecen en pantalla, eso se rellenará más lentamente y pueda yo elegir en algún puto momento no luchar. Me supongo. ¿Está bien todo desbloqueado? Incrementa el ataque del Digimon en un 20% por una ronda. Está bien, está bien, está bien. Tengo habilidades de invocador. Está guay. Está guay, está guay. Ha sido... Proteger a Taichi es mi misión, mi destino, mi misión. Pero Taichi, tienes que tener cuidado en el bosque. Después de todo, no todos los Digimon son tan amigables como yo. ¡Oh! ¿Qué pasa algo? O bueno... Mola, 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 me esta gustando bastante, al carajo el gremon de los cojones, al carajo el gremon de los cojones. Ah, pero se la puta, por carajo el gremon de los cojones. Muy in sitio por ahora, me ha quitado tres corazones, ¿por qué? ¿Por qué me has quitado tres corazones? ¿De qué vas, tío? Ale, 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 10 piezas en Coromon, ok. Autofight, speedfight, aumenta la velocidad. Vale, mola, 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 mola. Vale, vamos al reward. Tengo que pilla el locio, tío. Vale. Puedo evolucionarlo... Vale, tengo que recoger cristales y sus muertos. Joder, que de cosas. Mira, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, pero a ver si termina ya el putotutorial, tío. En serio. Son como muy pesados. WMG, WMG, monstruo. Mira, 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 mira. Es mi compañero de clase, es mi, mi... ¿Por qué estás aquí? Teishi, eh... Encantada de encontrarme contigo. Un... Un tío llamado Jolian Gemon me dijo que era un niño elegido, entonces me mandó aquí. No solo Mimi. Y también yo y mi hermano, Takeru, y mi compañero de mesa, Kito. Tu hermana Hikari. Te mato. Estás aquí. Parece que todo el mundo está aquí. La aventura en el mundo digital no será tan solitaria después de todo. Me encanta porque me ha saltado eso ahora que me voy a enfrentar a un bicho. No antes que te los encuentres ahí en el mapa o algo. No, no, no. Ahora que me encuentro un bicho. Ok. ¿Puedo hacerlo más rápido yo? Ok, ok. Pero si estaban jugando solo. Si yo no he hecho nada, aunque lo hubiese... Pero si estaban manual y se supone que jugaba yo. ¿Qué me estás contando? Un portal. Ah, básicamente cambio de... ¡Oh, Dios! Ese delicioso olor de la carne y la sangre. Quédate ahí, sea mi comida. No. Venga. Esa tontería, si te voy a romper la... La... La costilla, hombre. Si vas a hacer un soplío con la tontería. Ay. Venga. Pa, 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 pa... Pa, 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 pa Pa, 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 pa. Me toca Comando No me gusta el comando Un 3 y un 2 Me parece Al carallo Un soplío, un turno No ha durado nada, tío Easy Easy voy Easy completamente, tío Soy el puto amo de los de guiñón Me cago en la mano Pues ok, sigo desbloqueando cosas El tutorial parará En algún momento de mi vida O me moriré del asco Alguna emergencia ha ocurrido El mundo El niño ha elegido ¿Quién eres tú? El demonio Me gusta ese Nick Mucho Siguiendo las órdenes de la oscuridad Soy el único Que traerá la mujer Que os traerá la muerte Uy, 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 uy Pero ¿dónde vais? Pero, 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 pero Nene, nene Que yo quería parar Que yo no quería luchar más Adiós Este ataque había que mirarlo En cámara más neta Está moló un cojón Anda con tonteros Venga Pau Pau Y... Pau Y... Pau Y... Pau Hostia, tío Como mola Joder Yo quiero un debimo Ah, ya Ya no lo quiero Ya es una mierda La habilidad Ojo, eh Con la habilidad Ojo con la habilidad Y a nivel 6, tío Pero si no estoy haciendo nada, eh Pero estáis que ando conmigo Vale Vale Vale, ¿qué me ha dado? Un chip Ok Ok Ah, que puedo equipar chips Ok Y aumentan la... La ataque Vale Vale, vale, vale Cuando dos chips del mismo tipo Están equipados Dos piezas Pueden ser... Vale 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 Ok Son muchas cosas Pero vale Oh Ah, First Red Gage No quiero recargar Déjame Que no quiero Oh Ya me dejas Ya me dejas tranquilo Oh, Dios mío Menos más Macho Me teníais amargado ya Contra la tontería, eh Venga, venga, venga Dame cositas Two more cositas Uff Ya ha parado el tutorial entonces, ¿no? Uff Menos más Carnival Event Warfreight Top up Vamos a echar un vistacito Vale, no, no, no No pienso Para... Eh, je, je, je Dele payback ¿Cómo? No No Que susto Que casi pago cosas Y no quiero Aquí no hay un... Un algo, tío Aquí tiene que haber un algo Para yo ganar Cositas para poder tirar Para que me den piezas de puzzle O algo para ganar Digimon Pues ahora mismo acabo de ganar un agumón, creo Y la comida Ah, coño, sí El agumón de antes Si le doy comida me busco un huevo Cuarto día Pero si me lo he dado hoy nada más ¿Qué es esto? Porque me dan tantas cosas Eventos ¡Ay, vais, 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 vais! ¡Ay, vais, vais, vais! ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Ay, mía, mía, mía! ¡Qué de cositas! ¡Wolfair! ¿Qué es esto? ¡Un cojón! Ok 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 ¡Cacha! Vamos a... ¡Huy va! Si no he hecho nada Ok Eh... Me ha gustado ¡Ah! Me ha encontrado ¡Bue! No me gusta Si me gasto esta cantidad Los cojones Pero, pero, pero ¿Qué hacéis, tío? Tranquilizaos ¡Joder! ¡Qué prisa tiene todo el mundo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver Evolucion ¿Puedo evolucionarlo? Con 20.000 Tengo un montón Vale Tengo que completar la ruta Y ahora Y ahora Con esto Lo podría evolucionar Ajá Me parece, me parece correcto ¿Y tú? Hostia, pero necesitan un montonazo de monedas, eh Ajá, ajá Vale Ya lo voy entendiendo Ya lo voy entendiendo Bastante correctamente ¿Qué tragedia? ¿Qué coño? Y ahora Me quedo igual Me quedo igual Hermano Me quedo muy igual Me quedo muy muy igual ¿O no? Digifriends ¿Qué cojones? Siguen dándome cosas por todos lados ¡Ah! Cuando voy Son como misiones, ¿verdad? Y entonces cuando llegué aquí Me van dando estas cosas ¡Hostia, puta! Pues vale Pues nada señores Lo vamos dejando por aquí Bastante guay El juego Tengo 130 de energía Cuando lo máximo es 65 Lo normal Cuando empiezas El tutorial Te lo vetan ahí Para que juegues a tope 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 Voy a darle por mi cuenta Un poquito para adelante Para ya experimentar Mezclar y demás Pero bueno, oye Si queréis que lo sigamos Ya sabéis Lo que hay que hacer Así que nada Nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chau